bienvenidos youtubers este tu canal son 10 comenzamos alguna vez has tenido un mal día no eres el único y hay personas cuyos días son más malos que los tuyos hablando humorísticamente es por eso que a continuación te presentamos 100 momentos en que personas tuvieron un mal día tercera parte 21 lucha eso debió doler 22 en el trabajo alguien salió quebrado en esta quincena ellos sobrecargaron su camión acomodar de nuevo todos los productos 23 pingüino le dije que tenía propulsión a chorro 24 en la ciudad de los baches la definición de estar en el momento equivocado en la hora equivocada 25 canotaje si te va mal siempre puede ponerse peor 26 foto la foto casi perfecta 27 recomendando la tarjeta gráfica que se le acaba de caer no es precisamente barata 28 en un drone hay que revisar siempre las baterías antes de iniciar un vuelo 29 en televisión lo peor no es hacer el ridículo es que te grabe la televisión nacional mientras lo haces y salgas en todos los informativos 30 ejercicio de confianza cuando un ejercicio de seguridad y confianza no sale nada bien o se querían agarrar cariño si te gustó el vídeo suscríbete dale click a la campanita acepta las notificaciones y dale guardar no me quiero despedir sin antes agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios a que vin alexander y nestrosa lópez wilmer galve saludos a ángel artú turis y germán tur turis y zulma fernández Juan Arango, Juan Camilo, Sofía Guzmán, Gastón Eduardo Santiago, Valentina Esbafo, Súper Zamasu, Manu Jeropa, Verónica Aguillón, Saludos Ecuador, Fernando M 360, Jonathan Jara, Mauricio Pulgarín, Elitex Urvax, Nazaret Coronado, Espartano 820, Agustín Estusiat, Miriam Cocon, Poli, Carla, Ednesi Trinirán, Sherlyn García, MG y en especial a Nicole Tubi que fue la primera persona en comentar en nuestro video anterior llamado 100 momentos en que personas tuvieron un mal día, segunda parte, y en general muchas gracias ya que sin ustedes son diez no existiría, recuerda darle manita arriba, dejar algún comentario, ver nuestros videos recomendados y no te olvides, nos vemos hasta la próxima.